de mañana. Cambiando de tema, señor, sí. Entonces no vamos a cambiar nunca como sos. Ah, pero esa es la realidad de este país, eso es lo que hay que cambiar. En el día de ayer se estrenó, aunque la prensa dice que era en el día de hoy, pero ya me enviaron la información de que ayer se estrenó la película Frozen, Frozen 2, y quiero hablar de esta película porque es, y voy a hablar de la parte, si se quiere, psicológica de de la película, y ahí vemos este este escrito de Listín Diario que yo les invito a que lo vean, muy interesante, donde dice Frozen 2, una secuela más oscura y madura en la que Elsa sigue sin novia. Ustedes saben que Elsa es la protagonista, la figura principal de esta película Frozen, que ya va en su segunda versión, aquí ahí están los personajes, está ella Elsa, está Ana, que es su hermana, está Kristoff, que es el novio de la hermana, está Ola, que es su muñeco de nieve, y está Sven, que es un reno en el cual se monta el joven. Se estrenó ayer, aunque la prensa dice que va a ser en el día de hoy, esta película animada de Disney World, está dirigida por Jennifer Lee y Chris Book, son los directores de esta película bastante interesante. ¿Qué yo quiero destacar de esta película infantil, si se quiere? Que ellos han venido rompiendo los esquemas que estaban establecidos, ¿por qué? Porque antes la película de Disney World eran películas donde la princesa... Walt Disney, Disney World es otra cosa. Walt Disney, porque Disney World es el parque. El parque de entretenimiento. Ellos presentaban películas donde sus historias eran princesas o niñas o mujeres, ¿verdad? Que se enamoraban de un príncipe azul y que vivían felices para toda la vida. Ahora no. Ahora ellos han comenzado a cambiar el sistema de sus películas, ¿verdad? Y entonces presentan a una Elsa que según la define la propia directora Jennifer Lee, es una muchacha que tiene miedo por ser diferente. ¿Oigan esto? Y entonces a ella dentro de la película se le acusa de haber cambiado, de haber congelado el otoño. Y entonces viene esa controversia, ella vive luchando contra un rechazo social, ¿verdad? Por algunas barreras que ha impuesto la sociedad en su propio reino y es con lo que ella vive luchando. En esta película incluso se habla de la tanatofobia. Y ustedes lo van a ver, le invito a la gente que vaya a verla. Se habla de la tanatofobia que es el miedo a la muerte. También se tratan, por ejemplo, sí, alguna curiosidad por el mundo de los adultos. O sea, ya se va introduciendo a los niños a ver el mundo de una manera diferente. Incluso, y esta partecita es un poquito más dura. Sí, viven durmiendo. Un poquito más dura. La parte de que incluso se habla de que Elsa, y me va, aquí hay mucha gente que se va a amargar ahora, hay una posibilidad de que sea lesbiana. Porque siempre es su decisión. Sí, pero es la parte que con la que aparentemente los directores de la película quieren luchar con romper con unos esquemas que están establecidos en la sociedad y que nos permite que los niños rompan con ese criterio. Y quiero invitar a la gente a entender esta parte. Si esa es la intención de Walt Disney, de proyectar una posible orientación sexual de Elsa, hacia lo que no estamos acostumbrados, es importante que ellos lo sigan haciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque señores, yo conozco. Sí, sí, pero espérate un momentito, espérate un momentito, espérate un momentito. A tu hija. Espérate un momentito. No, no. A tus hijos. Yo conozco jóvenes, yo conozco jóvenes porque yo trabajé con jóvenes muchísimos años. Jóvenes que eran de una orientación sexual, homosexual, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y vivían atrapados en su propio mundo. Ya no. Que le tenían miedo a sus padres. Tuvieron que irse del país. No, la sociedad. Tuvieron que irse. Primero es el primer esquema de sus padres. Ah, pero es lo que te digo. Pero no le pidas. Y ¿para qué tú tienes un hijo que al fin y al cabo lo que te va a tener es miedo por no decirte lo que realmente. No, esa parte no. Yo no estoy promoviendo la homosexualidad. Lo que yo estoy promoviendo aquí es que la gente puede expresar sus sentimientos. Claro. Que los hijos tengan la confianza de decirle a sus padres, mira papi o mira mami, yo tengo esta duda. ¿A qué público y qué edad está dirigida esa película? ¿A mí que es un niño con ocho, siete, diez años, está en capacidad mental para decidir su sexualidad? No, porque eso va trabajando, eso va trabajando en su conciencia. No lo está. Eso es adoctrinamiento. Me van a anarquizar. No. Entonces permítame terminar la idea para que el público pueda entender cuál es el mensaje que le quiero mandar. Miren, lo que ellos están, por ejemplo, tratando aquí, es esa lucha que tiene Elsa con sus propios sentimientos y los demás miembros de la película. Ella se siente sola, se siente distanciada. Yo no he dicho que esa es la intención. Digo que aparentemente y que si es así, es importante que ellos comiencen a enseñar a los niños a trabajar con sus propios temores. Hay niños que se suicidan. Ustedes lo saben que hay niños que se han suicidado porque se sienten rechazados por la sociedad, porque tienen una orientación sexual diferente a lo que la sociedad ha impuesto. Si a través de las películas infantiles comienzan a proyectarte a que tú puedas acercarte a tu padre, a que tú puedas trabajar esos temores que tú tienes y romper con los esquemas sociales que venimos arrastrando de aquellos años prácticamente que ni hay que recordar. Entonces, qué importante es que a través de las películas se pueda enseñar a los niños a trabajar con sus propios temores y a romper las barreras, a romper las barreras impuestas por la sociedad. De ahí la canción Let It Go o Libre Soy, que que es incluso ganó canción Oscar, ganó un Oscar, verdad, como mejor canción. Incluso esta película, La Frozen 1. ¿Cuándo, cuándo? Sí, no, porque La Frozen 1, uno, La Frozen 1 fue en el año 2013, ya tiene ya alrededor de seis años y ganó. Ganó en aquel momento. Mejor película animada, Oscar y ganó también esta canción de Libre Soy, ganó mejor canción original. O sea que no estoy promoviendo la homosexualidad, lo que estoy promoviendo es esta estrategia psicológica que están utilizando a través de la película para que los niños aprendan a luchar con sus propios miedos y a sacar lo que sienten hacia afuera para que no terminen después siendo peores. Pero yo quiero decirte algo al final, ya tú terminaste, no te estoy transversando. Entonces, lo que tú ves como bueno, no es posible darlo al niño a través de símbolos y de actos que lo adoctrinen hacia una orientación de la cual él no define todavía a los siete años. Si en el fondo esta película tuviese, tuviese una trama donde abre el espacio para que vean a los padres como el amigo, como el orientador, pero no es eso, es que ella está definiendo su vida y en entorno a ella se está definiendo una vida de adoctrinamiento. Es lo que yo critico, porque no es cierto, no es cierto que aunque tú lo ves por la explicación del contenido, de que ese sea el objetivo, ese debe ser el objetivo. Pero lo que menos tiene la película es que haya una orientación hacia la interacción de padre e hijo en la expresión de lo cual son sus inclinaciones. Es que no la hay, es que los hijos le tienen miedo a los papás. Eso es una aberración. Le tienen miedo a los papás, a los hijos le tienen miedo a los papás. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Vamos a la pausa. Hay que decirle lo que, ¿sabes? Hay que hablar con ellos. De mañana.